Cultura regional, el trabajo de investigadores, profesionales y artistas vinculados a la historia, los pueblos originarios y la identidad local, forman parte de los temas incluidos en el ciclo de charlas online organizado por el Servicio Nacional del Patrimonio y la Universidad de Magallanes. Este ciclo de charlas, que son siete, van a constituir una reunión de trabajo, una reunión de obra, que yo le digo. Es una reunión de trabajo en donde diferentes actores ponen sus miradas, su visión, sus inquietudes y sobre todo los desafíos. Yo creo que eso es lo más importante en lo que tiene que hoy día concluirse, cuáles son los desafíos y para eso estamos nosotros como Servicio del Patrimonio para apoyar a las comunidades y particularmente en el contexto sanitario de crisis que vive nuestro país y así también darle una proyección al patrimonio regional. Nuestras instituciones no pueden quedarse sentadas esperando que pase la pandemia. Al contrario, estamos dispuestos desde cada una de nuestras instituciones a seguir en la tarea de incrementar el patrimonio cultural y científico de la región de Magallanes y del país. Bajo el título Patrimonio Bajo la Cruz del Sur, los expositores compartieron su experiencia, estudios e investigaciones vinculadas con el territorio austral, además de interactuar con los asistentes que siguieron cada una de las presentaciones que ya están disponibles en el canal de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Gracias por ver el video.